¡Suscríbete! 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 Que siga la lojera que la noche no se espera Llego el fin de semana Y guacha lo que traje, con esto yo me olvido de problemas y corajes Esto va pa' largo y marica que se raje Cáiganle carnales y traigan a las cañas y que empiece el despapalle Escuchando buena rola, costorreando en la calle Que suben las bocinas pa' que guachen las vecinas El desmadre que traemos en la cuadra, todos bien prendidos Pónganse bien truchas, que hay buena en las patrullas Vecinos se molestan porque hacemos mucha bulla Me gusta ser alegre, tomando unos pecates y escuchando los casetes El estilo no se pierde, fumando de la verde Los vatos se ponen una raya y la neta ya no duermen Mañana es domingo, homie no se abrite que la chela no se acaba En la tienda hay un chingo por la feria, usted no se preocupe El dueño de la tienda es mi compa y unas guamas se discuten Yo luego se las hago, cámara carnal, vámonos de pago Día de loquera y me siento yo muy bien Surtejería 513, andamos siempre al cielo Música Música Gracias por ver el video.